Con el aire prendo uno pa' no sentir Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí No, no se preocupen que hoy me va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de playboys No, no se confundan que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York repleta de playboys